¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina hablaremos de una moto nueva de Moto Guzzi. Empezamos. Moto Guzzi, que como ya sabéis, los amantes de esta marca, cumple este año 100 años de existencia. Lo va a celebrar con el nacimiento de una nueva moto. Se llama la Moto Guzzi V100 Mandelo. La van a presentar en el ECMA de este año. El ECMA, como ya sabréis muchos, se va a celebrar desde el 23 al 28 de noviembre que viene. En Mandelo, no, en Milán. Los primeros días, los dos primeros días, 23 y 24, van a ser para la prensa y los comerciales. Y el resto de días, del 25 al 28, son los días que tienen reservados para el público en general. Lo digo por si os apetece llegaros hasta allí. Pues que sepáis que Milán es el ECMA este año 2021. Que hacía ya dos años que no se celebraba. Pues bien, respecto a esta moto que presenta Moto Guzzi, que es toda una sorpresa. Resulta que es la misma configuración de las motos Guzzi. Es decir, transversal en V a 90 grados. Pero no está refrigerada ni por aceite ni por aire. Está refrigerada por líquido. Primera novedad. Segunda novedad. Es un basculante monobrazo con un amortiguador horizontal o casi horizontal, inclinado. Después tiene una buena amortiguación delantera y, en fin, no se conoce mucho la potencia. Pero se calcula que entre 100 y 130 caballos de potencia es lo que tendrá esta moto. De paso, que presentan esta moto, también han informado a Moto Guzzi que va a renovar toda su fábrica para el 2025. Porque ya se les queda un poco vieja y entonces están en Mandelo de Lario, como sabéis. Y al lado del lago de Como, que llaman. Pues la van a remodelar completamente y van a tener hotel incluido en la estructura de la fábrica y restaurante. Con lo cual se podrá ir y, por supuesto, la exhibición de sus motos, por supuesto, se podrá ir allí y alojarse allí tranquilamente. Y nada, no mucho más que decir de esta moto. Os dejo aquí el vídeo de Moto Guzzi, la presentación de Moto Guzzi respecto a esta moto. La V100 Mandelo. Una moto que yo considero que es bastante interesante, sobre todo para los amantes de este tipo de motos. Y llegará, pues para el año que viene, en el 2022, y se empezará ya a distribuir esta moto. No mucho más que decir. La horquilla, por supuesto, es invertida y el diseño, la verdad, es que está bastante bien. Muy bien logrado. Está a mitad de camino entre una moto deportiva, como puede ser la Le Mans o la Daytona, y las motos un poquitín tirando a retro. Muy bien conseguida la moto, según parece. Os dejo el vídeo a continuación. Suscribiros al canal, que no cuesta nada. Nos vemos en una próxima ocasión, moteros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!